¿Quién tiene esta Junta de Vecinos? Ustedes por acá, reunidos. Sí, hablamos de la Junta de Vecinos del Triángulo, el de Rosario. Nosotros ambos ganamos un presupuesto participativo. Y tanto la gestión pasada como esta, no dan cuenta de ella. Sencillamente parece que no existe esa obra. Nadie ha venido a decirnos, mire, está en licitación, está hecha la maqueta, o nada. Y por más que uno trata de investigar, no dicen nada. Nosotros estamos muy preocupados, pero la ley no para. La ley 176-07 establece un período de tiempo para ejecutar la obra. Y nosotros requerimos que la administración actual del municipio nos diga cuándo nos va a hacer esa obra. ¿Cuáles son las obras de ustedes? La obra es precisamente el Boulevard Gregorio Luperón. que es en esa isleta central que bordea tanto el Rosario como el Triángulo de Alma Rosa. Que en estos momentos sencillamente lo que parece es un vertedero. Es una zona altamente descuidada. Y nosotros presentamos un diseño hermoso que le da valor a nuestro sector. Le da vida a la naturaleza. Y guarda consonancia con lo que son las residencias tanto de Rosario como del Triángulo. ¿Debería por el año no terminado? Pero para el presupuesto participativo, sí. Porque ya... Explícame eso, por favor. Ya vamos a escoger otro presupuesto participativo el día 10 de septiembre. Ya hay asambleas de barrio en todas las juntas de vecinos. Se cumplió uno, dos y tres. Entonces ya vamos a pasar a otro presupuesto y el de los otros no se ha ejecutado. ¿De qué año es el presupuesto de ustedes? Del 15. Del año pasado. Del 15, correcto. Tenemos el caso, por ejemplo, la Junta de Vecinos Sol Naciente. Que tiene un presupuesto sin ejecutar desde el 2011. Fue un aliado de nosotros. Y desde el 2011 no se le cumple con su presupuesto participativo. Tenemos un presupuesto participativo del DIC-1. Que en el 2014 hace la ejecutación. Y no se cumple con ellos tampoco. Entonces nosotros no hemos visto la necesidad, como bloque de Junta, de solicitar que la actual administración cumpla con eso. Porque no es hacer discurso. Es resolver y ejecutar lo que la ley manda. ¿Qué estás diciendo? Que Alfredo Martínez está haciendo discurso. Discurso. Puro discurso. Puro discurso. ¿Por qué? Porque se quedan en el papel. En la práctica no hay nada. No hay absolutamente nada. Por eso la van recogiendo basura. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí envían muchas fotografías. Las fotografías están ahí y los vendedores están ahí. Mira aquí. Mira ahí cómo está ahí. Mira ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿La recogieron ahí? ¿La recogieron ahí? La recogieron ahí. Eso está en hielo. Ahora la que viene viene afuera. ¿Cómo así? ¿Cómo que están ahí? Sí. ¿Cómo la han recogido? La de adentro están ahí. Ahora viene lo que se llama el goble. Gorde de la ciudad. ¿Me entiendes? Otra cosa que nosotros queremos solicitar es que tanto el Triángulo como el Rosal tienen derecho a no mantenerse aislados frente al parque. Aquí al parque. Y el negocio este. ¿Cómo se llama? El autoadorno. Cerraron el único giro a la izquierda que tenía de estas dos comunidades para venir a su hogar. Y nosotros tenemos que desplazarlo hasta Parque del Este. Para llegar. Eso es terrible. Eso es terrible. Hay personas aquí que conocen de emergencias médicas que se han presentado. Que los pacientes han llegado prácticamente muertos porque no hay forma de accesar a esa clínica. ¿Me entiendes? Hay que llegar hasta allá. Y de noche es sumamente peligroso porque hay que atravesar una parte de Maquiteria que está bastante oscuro. Entonces ustedes están solicitando al ayuntamiento dos cosas. La obra, el boulevard. El boulevard. El boulevard de acá. Y que le abran un giro a la izquierda. El giro a la izquierda. En la San Vicente de Pau. Giro a la izquierda. Estamos hablando en orientación norte-sur. Y sur-norte. Sí. Porque puede ser ambas vías. Hay más ningún inconveniente. Eso es un paro para la administración actual si lo hace. Eso es un paro. ¿Cómo es un paro? Cumplir con lo que dice la ley del presupuesto participativo. Pero que se salga del discurso y que haga la obra. Que haga la obra y se salga del discurso. Que haga la obra. Eso es lo que queremos nosotros los comunitarios. Pero no tiene un mes todavía. Y los tres meses de transición. ¿De qué son? De la alcaldesa. Ya no me diga. Pero se declaró un estado de emergencia. En un día. No tuvo todos los recursos que hizo. Ya está haciendo lo que quiere. Pues nosotros tenemos un año esperando la obra de nosotros. Y nadie dice nada. Nosotros lo que queremos es sencillamente que cumpla con lo que dice la ley. Que cumpla con ese boulevard. Que es una conquista comunitaria. Gracias. Gracias.